Nos encontramos en el Polideportivo Municipal aquí en Marul, visitando hoy hay un torneo de tenis, de pádel y aprovechamos para hablar y dar la bienvenida a María Quintero, profe, nueva encargada del área de deporte aquí de la Municipal. Bueno, profe, bueno, qué lindo desafío le ha tocado, bienvenida, ¿cómo le va? ¿todo bien? ¿Cómo estás Diego? Muchas gracias por venir. Sí, realmente un gran desafío, muy lindo, me ha tocado un muy lindo equipo de trabajo por suerte. Así que bueno, emprendiendo esto nuevo. Bueno, con muchísimas actividades y este año arrancó con todo la MUNI, con distintas actividades, talleres también. ¿Van sumando deporte, van sumando talleres? Sí, sí. Bueno, se empezó desde el verano con pádel y tenis y ahora inició esta semana que pasó, se iniciaron las escuelas de ajedrez, empezó el sábado y también inició bochas. Y implementamos boleñuco para adultos y iniciación deportiva que empieza esta semana que viene. Así que con muchas actividades. Sí, sí. Por suerte, bueno, tenemos el polideportivo, el playón, que te da la posibilidad de practicar miles de deportes, miles de... implementar diferentes disciplinas, actividades. Así que bueno, estamos sacando provecho. Profe, a estar atento entonces a las redes sociales, para los días de horario de cada actividad, cada vez. Y es necesario, lo hablamos recién fuera de cámara, la necesidad de distintas actividades de las distintas edades, de lo más chiquito hasta lo más grande. La gente necesita hacer actividades y hay que darle, buscar el recurso y que la gente se empiece a llegar al polideportivo a las distintas actividades del municipio. Sí, sí. Como hablamos recién, la idea es poder implementar actividades para todas las edades, desde los más chiquitos hasta los adultos y adultos mayores también. Poder darle la posibilidad de que tengan diferentes actividades que puedan tener a mano y puedan moverse, puedan fumar. Bueno, profe, bienvenido al mundo del deporte. Ya has trabajado en Bode, en el guía de España Marul, has trabajado con Bane. Hoy te toca estar representando lo que es el área de deporte de la municipalidad, así que desearte lo mejor en este nuevo desafío. Bueno, muchas gracias Diego y muchas gracias por estar siempre a predisposición para nosotros.